Bueno amigos, Luis Pensaste que se me había olvidado tu regalo de navidad No mi hermano, aquí está Gracias, muchas gracias He venido a decirle esta noche A un gran hombre A un gran artista Que se entregó siempre por amor a su profesión Que lo quiero, lo admiro Y lo respeto Y que una vez que yo era muy pequeño Me comentó que a mi abuelo le gustaba esta canción Ahora siendo yo un hombre Quiero dedicarle con las mismas palabras La canción que a mi abuelo le gustaba Para ti papá Para ti Mi querido viejo Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre a la mano Solamente sus consejos Viven en mi abuelo le gustaba Viven en mi los recuerdos de niños Que lentitud Que lentitud avanza Porque mi padre a mi abuelo le gustaba Porque mi padre era fuerte Que lentitud avanza 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 Cuando se canse un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos A ver qué vas a decirme A ver qué vas a decirme Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor Son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay, amor Estoy vencido No tengo fuerzas para luchar Ay, amor No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz De mi vida? Regresa pronto que llego vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme Que el cielo cruza sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz De mi vida? De mi vida Regresa pronto que llego vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! Te quiero, lo digo como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se le va al infinito Quiero que te oiga mi llanto Como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Es tú que me estás matando, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Te quiero, lo digo como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se le va al infinito Ay, 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 ay Quiero que te oiga mi llanto Como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Es tú que me estás matando, ay, 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 ay Ay, ay, ay Te quiero Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos Por ti no cambian Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro Envejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar Y yo quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa Más que sé este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa Más que sé este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Y es que yo no me imagino un mundo sin ti, mi amor Tú eres la única que a mi vida le da la razón Eres la causa y el motivo de mi inspiración Te amo Te amo Te amo Yo jamás pensé que me llegaría a enamorar De una manera tan loca que no puedo controlar Y eres lo más lindo que a mi vida Dios me pudo brindar Te amo Te amo Yo solo quiero estar contigo siempre Yo sé muy bien lo que conmigo siempre Siéntese y así nomás Y así nomás y así nomás me enamoré Y así nomás y así nomás te enamoré Yo solo quiero estar contigo siempre Yo sé muy bien lo que conmigo Y así nomás 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 te enamoré Solo quiero cuidarte Solo quiero cuidarte El alma llenarte Con besos juraré despertarte Porque con solo mirarte Porque con solo mirarte aprendí a no olvidarte Solo sigo adorándote Y yo quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa Más que sé este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Más que sé este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Sé que te duele Que ya no quiera verte Aunque por las noches me esperes Que ya eres una más Y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay, cómo te duele Que te quedaste sola Y que no soy el que te quiere Que no puedes mentirme Que ya sé bien quién eres Cómo te duele Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones Y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos son vivas Y te persigran Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es dependida También me duele También me duele También me duele Hoy lo perdí Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Sabes que mis canciones y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos aún vivan Y me persigan Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida, muerte perdida También me duele También me duele También me duele Porque te quise tanto y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte siempre seré el que te quiere Ay, cómo me duele Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida, muerte perdida También me duele También me duele También me duele También me duele en boca, fácil y ligera de quien te provoca, yo soy ratón de tu ratonera, canta que no mata pero no libera, vivo muriendo, prisionero, mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti, vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado, ya vete de flor en flor, seduciendo a los vistiros, y vuela cerca del sol, aunque sientas lo que es dolor, ay mujer, como haces daño, pasan los minutos cuando se encuentran, ay mujer, que fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores, mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso, ay mariposa de amor, ya no regreso contigo, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti, vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida, ay, 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 dolor, yo te lloré todo un río, ay, 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 amor, tú te me vas a volar, Desde el día en que te miré, ibas bien acompañada, ibas con el de la mano, de repente te regías, de reojo me mirabas, no es mi gran amigo él, pero claro, lo conozco, y no suelo ser aquel, que no le importa con quien, trato de ser respetuoso, ay, pero ves tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto, si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto, y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos, sin pensarlo, sin pensarlo, ni un segundo, eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto, por ese suertudo, y si no fuera un caballero, te robaba, y no un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor, hasta que te cansaras, pero soy un caballero, y mejor, mejor no te digo más. Ya lo dije, ya lo sé, por favor, discúlpame, pero al menos ya lo sabes, que si vas yo voy también, ya mejor me callaré. Ay, pero ves tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto, y si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto, y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos, sin pensarlo, ni un segundo, eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto, por ese suertudo, y si no fuera un caballero, te robaba, y no un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor, hasta que te cansaras, pero soy un caballero, y mejor, mejor no te digo nada. A veces te digo no, porque no quiero dejarme a mí, las lunas del corazón, tengo miedo de perder, y te advierto que la razón, se puede quebrar de amor, y desbordar los sentimientos, que tanto tiempo tuve dentro, si no hay ganas o pierdo igual, si pierdes porque me entrego, es algo tan natural, tener el control del juego, es algo que no me va, te dejo la libertad, de hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera, y yo soy, la boca que llena el viento, que va volando a tu alrededor, y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza, para ese amor, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien, Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, cerca de tu cuerpo, dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo, y siempre contigo estar, no hay otra forma de amar, que desbordar los sentimientos, que tanto tiempo tuve dentro, y yo soy, la hoja que lleva el viento, que va volando a tu alrededor, y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza, para ese amor, y tú, la bota de lluvia fresca, que va cayendo en mi corazón, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien, la hoja que lleva el viento, que va volando a tu alrededor, y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza, para ese amor, tu amor me hace tanto bien, 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 Estuve en cada poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él, y es lo que cuenta. Salada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve, y fui el primer conquistador, en esa tierra donde el sol gritó, te amo, me he quedado en tramo por andar, y a mí la lección asimila. Que no estuve cuando más me vi, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve pero estaba loco, por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón. Cuidado, no querrás perder conmigo, ¿verdad? Cuidado, tú ya perdiste solo, carnal. Pues no estuve cuando más te vi, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve pero estaba loco, por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón. Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón. No, porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado. No, porque no me has dado un poquito de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura. Porque tus reproches me dan amargura. No, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia. Porque ya disfruto, aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado. Para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelvas jamás. No, porque ya no extraño. Como antes tu ausencia, como antes tu ausencia. Porque ya disfruto, aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado. Para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelvas, que vuelvas jamás. No, porque no te abrazé la vida cuando la tenía. Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada merecía Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre, me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido Para siempre y quise detenerme Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún no había tiempo? Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo, que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego Te dejé para luego, este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre, me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerme Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Y me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Hola Hola Bueno, perdón por haberte despertado, pero me dijeron que estabas acá arriba Acepto tus disculpas, pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí, pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio y el silencio y el dolor Quiero llenar en tus labios la sed de mi alma Llenarme de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Salada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol grito de amor He quedado He quedado en tramo por andar Y a mí la lección asimila Que no estuve cuando más me vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve, no estuve, no estuve No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y todo quería darle para que buscarle justificación No estuve en cada poro de su corazón No estuve en cada poro de su corazón Estuve a punto de matar Estuve a punto de matar Pero busqué ni mi corazón Ni ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y todo quería darle para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos Por ti no cambian Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro Dejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar Y yo quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti Mi amor no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Quiero estar contigo siempre y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti Mi amor no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Y es que yo no me imagino un mundo sin ti mi amor Tú eres la única que a mi vida le da la razón Eres la causa y el motivo de mi inspiración Te amo, te amo Yo jamás pensé que me llegaría a enamorar De una manera tan loca que no puedo controlar Y eres lo más lindo que a mi vida Dios le pudo brindar Te amo, te amo Yo solo quiero estar contigo siempre Yo sé muy bien lo que conmigo sientes Y así no más, y así no más Me enamoré Y así no más, y así no más Te enamoré Yo solo quiero estar contigo siempre Yo sé muy bien lo que conmigo sientes Y así no más, y así no más Me enamoré Y así no más, y así no más Te enamoré Solo quiero cuidarte, el alma llenarte, con besos juraré despertarte Porque con solo mirarte aprendí a no olvidarte y solo sigo adorándote Y yo quiero estar contigo siempre, y es que cada día que pasa Más que sé este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda Saber que tuyo es mi corazón, y es que cada día que pasa Más que sé este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda Saber que tuyo es mi corazón No, porque tus errores me tienen cansado Porque nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No, no me pidas nunca Que vuelvas jamás No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva Que vuelva jamás Estuve en cada poro de su piel Estuve en cada poro de su piel Salada la cuenta Salada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Yo te amo He quedado en tramo por andar Y a mí la lección la simila Que no estuve cuando más me vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera Cuidado No querrás perder conmigo, ¿verdad? Tú ya perdiste solo, carnal Estuve Estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te reías De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro Lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo más Ya lo dije Ya lo sé Por favor Por favor Discúlpame Discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay, pero no lo es tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo Ni un segundo Eres la mujer Y que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor Y no te digo nada ¿Por qué no te besé en el alma Cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Con los que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo Por qué no pude comprender Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola 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 Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Ok, acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí Pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok